Caminantes imperiales en tierra. Nuestros pilotos retrasarán al enemigo mientras evacuamos Hoth, pero habrá que plantarles cara usando lanzacohetes portátiles. Tumad a los caminantes y podéis. Si llegan a la base, la evacuación podría fracasar. ¡Torreta preparada! ¡Ajudid, soldados! ¡No nos separemos! ¡Granada va! ¡Me gusta luchar con ti! ¡Ajudid, soldados! ¡Ajudid, soldados! ¡Ajudid, soldados! ¡Ajudid! ¡No hay alternativa! ¡Tenemos que ganar! ¡Ajudid, soldados! ¡Ajudid, soldados! ¡Ajudid, soldados! ¡Ajudid! ¡Ajudid, soldados! ¡Ajudid! ¡Granada va! ¡Granada va! ¡Ajudid, soldados! ¡Ajudid, soldados! ¡Ajudid, soldados! ¡Ajudid! ¡Granada va! ¡El caminante sigue en pie! ¡Ajudid, soldados! ¡Ajudid, soldados! ¡Ajudid, soldados! ¡Ajudid! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Granada va! ¡Granada va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Stampará,ren ¡Suscríbete! ¡Refuerzos enemigos! ¡No veo quién es! Un equipo de demolición va a por las tuberías ¡Desactivad la bomba en condiciones! ¡Muertos no servís de nada! ¡Sus amigos! ¡Si vuelan las tuberías, el fuego se propagará! ¡La base corre peligro! ¡Has colocado explosivos en el depósito! ¡Depósito libre de explosivos! ¡Debo cheese! ¡Estudios liberados! ¡Suscríbete! 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 Sobrecarga de energía en las tuberías. Los explosivos van a estallar. ¡Explosivo en el depósito! ¡Explosivo en el depósito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Explosión inminente en el depósito de combustible! ¡Suscríbete! 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 Quizás sea tarde para los transportes, pero caeremos luchando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!